Una historia de racismo e igualdad. Nuestro punto de partida, por supuesto, es la situación antes del pecado. Cuando no hubiera pecado, ¿había igualdad, sí o no? Sí. ¿En alguna forma usted conoce que no hay igualdad en el Edén entre hombre y mujer? Cuando pecan, Dios da una sentencia. Antes del pecado. No hay ninguna indicación que alguien era inferior o superior. El lugar donde Dios sacó a Eva era la costilla. ¿Y qué es lo que Lino Barrio explica sobre la costilla? ¿Por qué la costilla? Igual. Igual. Lado a lado. A la misma altura. La cabeza no era de los pies. Podía haber sacado del dedito del pie también. El huesito ahí, ¿no es cierto? Pero no fue de lado para, desde el inicio, simbolizar esto. Entonces aquí partimos en una situación hermosa. De igualdad. Como Yisina dice, viene el pecado. El pecado cambia todo. Podemos leer esto. Génesis 17, versículos 2 y 3. Génesis 17, versículos 2 y 3. Te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré de gran manera y haré naciones de ti y reyes atarán de ti. Un momento. Un poquito más. Un poquito más. Siete. ¿Siete? No, me anoté, me apunté mal esto aquí. Un momento. Ah, doce. No era doce y trece, sino doce y trece. Un uno ahí. Un momento, un momento ahí. Un momento. Ok. Génesis 17, 12 Entonces, ¿qué es eso aquí? Escuchamos que con Abraham hay esclavos. Él compra hombres y mujeres. Ahora, ¿qué tienen que hacer con esos hombres comprados de otras naciones? ¿Qué tienen que hacer? Circuncidar. Circuncidar. ¿Qué significa circuncidar? Entrar en el pacto con Dios. Ok, exactamente. Entrar en un pacto que les hace judíos. ¿Ya? Entonces, ¿eso significaría? Hoy en día, ¿qué significaría? Que alguien que esté con ustedes esforzado de tomar una religión. Bueno, era su decisión. Era su escravo. Era su escravo. Tiene que hacerse forzadamente judío. Eso es lo que Dios aquí ordena, ¿correcto? Podemos leer Levitico 25, 35 en adelante. Levitico 25, 35 en adelante. Levitico 25, 35 en adelante. Ahora, este texto habla de Moisés. Dice así. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo se te servirá. Entonces, ¿qué es eso? Aquí hay una institución similar a la esclavitud. Tengo un hermano de mi misma religión, de mi mismo pueblo, y ese hermano, por alguna razón, pierde todo lo que tiene y está en deuda conmigo. Pero, entonces, él puede hacerse algo así como un esclavo, pero no es esclavo. No lo puede comprar, él no se puede vender, pero no puede servir. O sea, él da su servicio para pagar la deuda, por así decirlo. ¿Correcto? Pero, Dios dice, él no puede ser esclavo. ¿Por qué no puede ser esclavo? Porque es judío. Ok. Y viene el año de jubileo y ¿qué acontece entonces? Será libre de tu casa. Él y sus hijos consigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Cuarenta y uno. Entonces, esto es una institución aquí para que ningún judío pueda ser esclavo. Y aunque pueden ser servidores por un tiempo, después de un tiempo específico, ellos son liberados. Ok. Cuarenta y dos. Porque son mis siervos. Ok. Son los siervos de Dios. Los siervos de Dios no pueden ser siervos de otros. Son los siervos de Dios. Siervos de Dios. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñarás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieras, serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Entonces, ¿era legítimo tener esclavos y esclavas? ¿Comprar hombres y mujeres? Sí. Dios mismo ahora pone esto con un así dice Jehová. Pero aquí tenemos los derechos de los esclavos y los derechos de los judíos. Si eres judío es privilegiado. No puedes convertir en esclavo. Pero esclavos sí pueden haber. Y pueden venderse y comprarse seres humanos. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Posesión. ¿El ser humano se convierte en qué? En un objeto. Él lo posee, lo puede poseer, lo puede comprar y vender como cualquier otro objeto. Y los pondréis, 46, y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros. Es como un objeto que hasta encima se hereda. Como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos los hijos de Israel no os enseñaréis, cada uno sobre su hermano con dureza. Entonces aquí hay una clasificación. Es una regulación de las unidades de los esclavos. Pero Dios, así dice un señor, Él apoya o permite la esclavitud. Si nos vamos a mirar mal la historia de Salomón, Salomón, no tengo notado, ¿alguien tiene dónde está eso? No tengo notado eso. Salomón, él no solamente continuó en la base de eso, sino él hizo también campaña. Campaña militar para hacer todos esclavos, los pueblos alrededores. Para conseguir trabajadores, para hacer esclavos. Tenemos aquí una, aún peor, digamos, situación en este sentido. Gracias. 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 Salomón. Gracias. Salomón. Gracias. Primera ley 5.13. ¿Quieres leer? Dice, El rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó a 30.000 obreros de todo Israel. Es muy posible, sí. ¿30.000 rehenes? Sí. Ok. Déjame un segundo, porque estoy recordando que tengo unos apuntes aquí. En el momento, y ahí está hablándose de la obra del tema. Sí. Sí. ¿Cómo está bien? Esa historia del Antiguo Testamento termina así con el Ano Nuevo, solamente empeora la situación. Pero desde Moisés hasta aquí, nosotros ya estamos en la Tierra Gloriosa. Y esto es lo que llamamos la Tierra Gloriosa tiene también dos fases, porque en la mitad de la historia tenemos la vida de Cristo. Tenemos una fase alfa de la Tierra Gloriosa y una fase omega de la Tierra Gloriosa. Aquí está Salomón. Cuando Jesús viene, Él cambia algo en referencia a la esclavitud. Si conocen algún texto donde dice, dejen de tener esclavos. No, no hay nada de eso, ¿no es cierto? Pero tenemos un texto donde Pablo da un consejo a Filemón. Y podemos ir al libro de Filemón. No, no hay nada de eso. Versículo 8, adelante. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo, Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recibele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntaria. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Entonces, Pablo tiene un esclavo consigo que se llama Onésimo. Este esclavo no es esclavo de Pablo, él es esclavo de Filemón. Pero ese Onésimo conoció a Pablo y estaba con él, y Pablo le enseñó y se convirtió. Y ahora que él está convertido, ¿qué hace Pablo? Lo manda de vuelta a Filemón, donde le corresponde, porque ese es su amo y Onésimo es su esclavo. Pero pide que Filemón no lo trate más como esclavo. No deje de ser esclavo, de todas maneras. Es esclavo todavía. Pero que lo trate como su hermano porque se convirtió, solo dio la misma fe. ¿Ok? Entonces, aquí todavía esclavitud. Sí. ¿No es cierto? Pero ya vamos a tener problemas, porque ya vemos que Cristo ya coloca el fundamento para destruir la esclavitud. Es el principio aquí. Ellos, los judíos, no pueden ser esclavos porque son siervos de Dios. ¿Ok? Ahora aquí, ¿quién puede ser siervo de Dios en esa dispensación? Todo el mundo. Quien quiera. ¿No es cierto? Después de la cruz, todos pueden ser siervos de Dios. No tienes que ser suicidado, no tienes que ser judío para ser siervo de Dios. Entonces, de esa manera, todos le pertenecen ahora a Dios. Todo quien quiera ser siervo de Dios. Entonces, ya empezamos a tener un conflicto porque esa regla ya no funciona. Ya no puedo, los judíos ya no es necesariamente siervo de Dios. El judío puede perder su relación con Dios y puede ser como cualquiera en esa relación con Dios. Entonces, él pierde, digamos, los privilegios que tiene. Y los otros pueden ganar esos privilegios y pueden ser siervos de Dios. Entonces, esa situación ahora cambia totalmente la perspectiva sobre la esclavitud. No obstante, no vemos que en el tiempo del Nuevo Testamento se tome alguna medida para literalmente liberar a los esclavos y terminar esa institución. Sigue en 1260 años de oscuridad. Y llegamos a la historia de la Tierra Gloriosa Moderna. Pongo aquí, uno y dos. También tiene una fase alfa y una fase omega. Esa fase aquí, 1798. La profeta Elena White, en este tiempo, empieza a luchar por los derechos de los esclavos y de los negros en los Estados Unidos. Y la iglesia se junta a esa lucha. Que es un pecado, ella dice. Él le dice, ahora la primera vez, dice que esclavitud es pecado. Es del diablo. Ahora, esa es la pregunta que hacemos en las conversaciones con personas que están en duda o que están en contra de ese movimiento ahora. Porque somos muy liberales, según ellos. Estamos dejando todo un así dice el Señor, así dice Jehová. Pero yo pregunto, ¿dónde dice, dónde en la Biblia Elena White encuentra un así dice Jehová? Para decirles, la esclavitud es un pecado. ¿No? No hay. Ella no tiene un así dice Jehová. Tenemos que ser consecuentes si estamos discutiendo esos temas. Los hermanos frecuentemente dicen, pero hermanos, tú sabes, pero tú sabes. Elena White dijo, eso no puede haber. Pero, ¿por qué ella pudo decir eso? Y es como que los hermanos muchas veces traen Elena White, como ella está encima de todas las reglas. No importa lo que haga, lo que ella dice es correcto. Es correcto lo que dice, pero tenemos, ella también, obra dentro de reglas. ¿Ya? Y entonces, si queremos aplicar las reglas para nosotros, las mismas reglas tenemos que aplicar para ella también. Si ella no usó un así dice Jehová para declarar que la esclavitud es el pecado, nosotros también tenemos la posibilidad de no operar de esa manera. Pero a ver si me da tiempo para explicar un poco mejor lo que es un así dice Jehová en realidad. Creo que se aplica mal hoy en día. Se entiende muy mal. Simplemente leer un texto dice, ahí dice, eso no es un así dice Jehová. Ok. Entonces, ella no usa un así dice Jehová porque la Biblia no habla. Simplemente no habla de que no se puede ver esclavos y ella lo introduce. Introduce ese pensamiento. Esclavitud es pecado. Pero, ahora viene otra cosa. Ella dice, a pesar de que ella dice esclavitud es pecado, y ella declara también que no debe haber acción o actividad política de parte de los negros. O sea, ellos no pueden ir a la calle. Ellos no pueden luchar por sus derechos. No se permite actividad política. Entonces, tienen que mantenerse caliados. Mantenerse ahí donde están en su situación. Ellos no pueden casarse. ¿Casamiento, cómo le llamas en español? Interracial. Tampoco. Ella dice que no debe haber. Y por eso, hasta hoy en día, hay hermanos, muchos hermanos que dicen, no se puede. Una persona negra no se puede casar con una persona blanca. Hasta hoy en día mantienen eso porque ella dice, supuestamente para ellos eso es una sí, dice Jehová. ¿Ok? Ella mantiene esa postura y también ella es a favor de la segregación. ¿Qué es eso? Son iguales, pero deben estar separados. Por ejemplo, en las iglesias. Iglesias para negros y iglesias para blancos. Eso no significa que no son iguales. Son iguales, sí. Pero deben estar separados. Eso fue una de las fases en la historia de Estados Unidos. Los negros recibían los derechos, igual como los otros, pero no podían beber de la misma fuente de agua como los blancos. No podían ir al mismo colegio. ¿Correcto? No podían sentarse en los asientos en el bus. Era solamente para... O no podían ir al mismo hotel. Hoteles para negros. Pero había hoteles. Pero era... Eso es segregación. Y Elena White defiende eso todavía. O... Ya. Lo apoya. Eso todavía. ¿Qué pasa después? Todavía la situación está lentamente mejorando. Pero muy lento. Pero sí hay un proceso. Ahí empieza recién. En los años 1950 hasta 1968 tenemos el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Ustedes tal vez... ¿Cuál es la persona, el personaje más famoso de ese tiempo aquí? En esa historia. ¿No? En los años 1950. Martín Lutero King. Martín Lutero King. Que va a la... ¿Y qué dice Elena White? Los negros no deberían ir a la calle a protestar, exigir sus derechos. Entonces, él fue a la calle. Él lideró el movimiento. ¿Y eso fue bueno o no? ¿Sí y no? ¿Por qué no? ¿O porque sí primero? Sí, porque... Se opone... O sea, su movimiento trataba de colocar la igualdad entre blancos y negros. Sí. Para completar el proceso. ¿Ya? Que había estado... Había sido estancada contra la segregación. ¿Y lo logran o no? Lo logran. Sí, lo logran a través de ese proceso. Gracias a ese movimiento en los Estados Unidos, hoy en día, los... Tanto mujeres como hombres, sea blancos o negros, pueden votar, por ejemplo. Eso no era posible antes. Y ya no hay... Pueden ir a los mismos colegios, etcétera, etcétera. Ya no hay segregación. Gracias a eso. Eso no fue una obra que la iglesia logró. Eso fue una obra externa en la sociedad. ¿Y por qué dice que está malo? Pues, porque no le decían que no debían ir a la calle. Ok, ahora está la situación. Elena White dice que no debían ir a la calle. Y aquí dice que fueran a la calle. Pero si no hubiesen ido a la calle... No hubiesen conseguido nada. Entonces, lo que vemos aquí... Hacen algo bueno, logran algo bueno. Que para nosotros hoy en día ni es una cuestión, ¿no es cierto? Un país aquí como Colombia, esto también es normal. ¿O no es normal? Negros y blancos juntos, los derechos iguales. Es normal, ¿no es cierto? En este país ustedes han crecido así. Siempre ha sido así. Pero eso solamente se logró a través de esa protesta. Hay un desarrollo aquí. Y en desarrollo se quiebran reglas que han sido establecidas antes. Entonces, ¿qué es con esa regla que hay que... Que deben vender los esclavos y comprar los esclavos? Que Dios estableció. Esa regla desapareció en la historia. ¿Qué es con eso que Elena White dice que negros no pueden casarse con blancos y viceversa? Desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque se levantó aquí un movimiento. En el mundo, las piedras gritaron. Ellos entendieron lo que es correcto. Porque aquí no había desigualdad. Entonces, estamos en ese proceso. Pero, ese proceso todavía no estaba totalmente listo. Entonces, aquí tenemos la transición de una fase a otra. En 1989. Tierra gloriosa. Historia Alf. Historia Omega. Y tenemos Obama. Obama que tal vez casi concluye este proceso de la igualdad. La igualdad ahora, a esa altura, no solamente incluye el tema del color de piel. ¿No es cierto? Ya el tema desbordó a otras áreas. Y ustedes ven aquí. Un área es la religión. El esforzado ser. El esclavo del judío es forzado ser judío. No lo tienen que circuncidarle. Y hace parte de la religión judía. Es una cuestión aquí que bajo Obama, en los Estados Unidos se libera. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es lo que Obama trae en esa temática? ¿Programa de salud? ¿Programa de salud? ¿Sí? ¿Pero a nivel de racismo? ¿O igualdad? Bueno, siendo él un presidente negro, ¿no es cierto? Entonces, él, con el mero hecho de ser un presidente negro, él muestra que el proceso está casi completo. Porque si ahora un negro está en el oficio más alto del país, entonces eso es lo que faltaba para completar ese proceso, para demostrar que realmente son iguales. Entonces, faltaría que sería una mujer negra. Entonces, realmente el proceso sería completo. Ya tenemos igualdad total. Pero bueno, ya está bastante cerca de eso. Entonces, él tenía eso. Vemos aquí como lo que aquí no hay, aquí ya se logra casi totalmente en los Estados Unidos. Y él también introdujo una ley de casamiento en referencia a qué grupos de la sociedad. Homosexual. Pueden casarse. Ahora, ¿cuál es la posición a eso, querido Omar? Un tema sensible. Eso está bien, eso está mal. ¿Ustedes apoyan esto aquí en Colombia? ¿Se puede casar? ¿Se reconoce casamiento gay? ¿Sí? ¿Lo están naciendo? ¿Lo están naciendo? ¿Todavía no? ¿Ya casan? ¿Ya hay casados? ¿Ya hay casados? ¿Pero está como una discusión de la adopción? Adopción. Pero los casados tienen mismos derechos como cualquier otra pareja casada. Hombre, mujer. ¿Ya? En el programa que el niño va en el INIS, le están enseñando los derechos, y precisamente los derechos nos parecen respetados a ellos. Ok. Bueno, entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Está bien eso? ¿Apoyamos ese proceso en la sociedad o no? Yo tenía dudas, aunque se me han ido aclarando, respecto a... Porque una cosa es que se casen, y yo decía, pero otra cosa es la adopción. La adopción pues está indicando que un tercero, en vez de como a subyugarse, digamos, a la dinámica que se maneja en esa familia, en esa familia. Entonces, pues, hay un hermano que nos explicaba como una lógica, donde él decía, o bueno, donde la Biblia todos los pecados son iguales. Entonces, que si un alcohólico, un fisiol mentiroso, que si un asesino tiene INIS, tiene el interés, pues aplicaría bien. Entonces, tu postura es, apoyamos eso. Apoyamos que la sociedad permite que cualquiera pueda casarse con cualquiera, digamos. ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Sí, porque de no ser así, entonces ya sería... O sea, ya vendría a jugar un papel religioso ahí, ¿no? Eso es el punto. Entonces, no puede haber eso. Ya. Tiene que haber esa libertad. La única razón que uno puede aquí traer para decir que no se debe casar mujer con mujer, hombre con hombre, es un argumento religioso. Es amoral. Ya, pero a ese nivel aquí, el Estado no puede, no puede mezclarse con la religión. ¿No es cierto? Yo quiero ser adventista. Yo quiero que el Estado me permite esto. Otro quiere ser budista. El Estado le debe igual permitir eso. Yo quiero casarme de la manera como la Biblia lo sugiere. Yo quiero que el Estado me proteje. Otro quiere casarse de otra manera. Entonces, ¿por qué él no puede y debe tener el mismo derecho? Esto es un asunto del Estado. El Estado simplemente está para definir los derechos del ser humano y no para inclinarse a una u otra religión. Tiene que proteger los... Eso siempre decimos. La República protege los derechos del individuo, no de la mayoría. Si hay una mayoría cristiana, fundamentalista, o conservadora en el país, bueno, no se interesa el Estado proteger a esa mayoría. Pero eso está justamente ahora exigiendo los Estados Unidos. Este movimiento cristiano fundamentalista, protestante, derechista, de blancos, ellos piden que somos una nación cristiana. Dicen, siempre hemos sido una nación cristiana. Por eso deben ser respetar las reglas, los mandamientos de la Biblia. Por eso no debe haber un matrimonio gay. Eso es la argumentación. Esa es la argumentación que nosotros no compartimos. Y quien quiere entender bien los argumentos, a esa persona se ha aconsejado que lea los textos de Jones, su argumento con el gobierno americano. Está en español traducido, ¿sí? ¿No? Ok, entonces, aquí con Obama casi el proceso, casi, casi, casi termina. Pero, ¿qué pasa? Viene Trump. ¿Ya? Y Trump da el viento totalmente en contra de todo eso. Él puede decir muchas cosas, pero la sociedad entiende que él es racista. Me puede decir lo que quiere decir, pero la gente no lo compra. Él los entiende. Entendemos que él está en contra de ese proceso aquí. Ok. Al inicio, en la tierra, era igualdad. Y al final, en la tierra nueva, tiene que haber igualdad. Entonces, si nosotros vamos en camino de aquí para allá, hemos visto que de a poco, aunque duró mucho tiempo, estamos acercándonos a este estado aquí. Igualdad. Ha estado, eso desapareció aquí bien rápido a causa del pecado. A causa del pecado. Dios aquí dice esclavos. Elena White dice esclavos, esclavitudes del diablo. Él no tiene una sí, dice el Señor, para esto. Pero él lo dice inspirado por el Señor. El Señor nunca quería esclavos, ¿no? Era una causa del pecado. Él lo permitió y a base de esas circunstancias de la sociedad, él da reglas. Pero eso es todo. Mismo en el Nuevo Testamento, no vemos que hay una actividad a favor de liberar a los esclavos. Pero la cosa está cambiándose. ¿Por qué? Porque ahora el pacto ya no es con los judíos exclusivamente. El pacto es con todos que quieren entrar en el pacto con Dios. Y si tú eres siervo de Dios, tú no puedes ser siervo de otro hombre. Eres siervo de Dios. Así dice Dios, lo justifica así en el Antiguo Testamento. Y esto ahora cambia la situación. Pero una cosa es entender algo intelectualmente, entender, aceptarlo y después colocarlo en práctica. Todavía necesita tiempo la sociedad para adoptar esto. Mucho tiempo pasa y la oscuridad de los 1860 años no ayuda. Pero llegamos a nuestra época, entonces escuchamos que Elena White levanta la voz en contra de la esclavitud. Aquí ya no se puede tener esclavos. Ya no se puede tener esclavos. Y esa obra no es solamente una obra de la iglesia, del movimiento adventista, sino también, obviamente, ya fue mencionado ahí, Abraham Lincoln, la guerra civil en Estados Unidos, de 61 a 65, de 1800. En esa guerra ya se termina la esclavitud. Pero es una cuestión con medio corazón. Porque aunque se termine la esclavitud, no se protege siempre a los negros. Y después hay leyes como si un negro se hizo, cometió algún error o falló en algo, puede haber sido un niño. Creo que cosas como que falló en la escuela o no vino a los cursos. Entonces, él podría pagar esa deuda con el que está endeudado con trabajo. Y de facto, o no de hecho, él se cometió otra vez en esclavo. Aunque por ley no era esclavo. Pero ahí está, ahí en el campo, trabajando como antes. Y tenía que hacer todo lo que el amo dice. Entonces, esas leyes no habían sido completamente colocado en práctica esa libertad aquí. Y todavía por un tiempo se puede y se puede. Tienen que luchar bastante los negros y otros que ayudan para que finalmente se liberen aquí. La guerra civil no resuelve todo el problema, pero es un gran paso. Elena White dice que sobre la guerra civil es el castigo para ese horrendo pecado de la esclavitud. El pueblo es el castigo. Entonces, ¿qué hacemos? El siguiente tema ahora más o menos necesitamos al mismo tiempo. Entonces, hacemos una pausa a través ahora. ¿Ya? Hacemos una pausa. Oremos. Para el nuestro, vivimos en tiempos afortunados por varias razones. Quiero Señor, vemos, hemos aprendido la crueldad del ser humano, cómo se expresó en esa tierra. Nosotros no queremos tener nada que ver con esto. Queremos arreglarnos, Señor, de todo esto. Y hemos crecido circunstancias favorables, pero queremos ayudar a terminar ese proceso en nuestras mentes, en nuestra comprensión, en nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, a comprender bien esos temas. En nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video